Técnicamente, Football Manager es un videojuego, pero es una base de datos muy poderosa, incluso usado hasta por los ojeadores de equipos en Europa. Roberto Fermino, un jugador que fue descubierto en Alemania gracias al Football Manager. Para darle el peso a esta herramienta, vamos a mirar la estadística de Brian Castrion. ¿Qué quieren escuchar primero? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. Agilidad, 14. Velocidad, 14. Rápido, rápido. Por eso digo, el perfil es parecido a Caicedo y Enamorado en ese sentido. Anticipación, 13. Decisiones, 13. Desmarque, 14. Juego, ojo, esto es importante. Juego en equipo, 13. Talento, 13. Técnica, 13. Regate, 13. Y tiene varias estadísticas en 12, como control, tiros lejanos. Marcaje, 5. Pases, 12. Importante. Concentración, 12. ¿Qué más? Sacrificio, 12. O sea, es un jugador talentoso, pero capaz de sacrificarse. Al igual que, por ejemplo, un Caicedo. Valentía, 12. Recuperación física, resistencia, 12, 12. Y aceleración, 12. Pero hay dos cosas que me preocupan en eso. Bueno, vamos a mirar lo malo. La agresividad en 8 y la colocación en 8. Colocación, 8. Pero fíjate, Karina. Enamorado, y habría que analizar la estadística de Enamorado, no. Pero yo creo que Enamorado tiene también esos puntos bajos. Bueno, obviamente él tiene ciertas estadísticas defensivas bajas, como marcaje, cabeceo, entradas, pero eso no es tan relevante. ¿Estatura? No tengo aquí. Ah, 174 centímetros. Ah, está bien. Sí. Un poco más alto que yo. 1.74. Pero, 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 te iba a decir algo. 25 años, tío. 24. Ahí dice 25. Sí, ahí dice 25 porque ya yo estoy en el 2024. Ah, ok. Ya por lo menos la comida es duro. Exacto. Eso es de Brian Castrillón en tres meses. La camisa parecía la del Junior también. No, no, él está en esa versión del juego, está en team. Pero, Brian Castrillón, de acuerdo a lo que hemos visto con Football Manager, jugador veloz, jugador con chispas, es cómodo con la pelota a sus pies, tiene buen regate, es dinámico ofensivamente. Tiros libres, Mateo. No vi tiros libres, pero... Me pareció ver que era 12. Ok. Bueno, jugando en equipo. Quizás no es el jugador más inteligente de este mundo, va a tener sus baches en cuanto colocación, pero es un jugador ofensivo bastante completo. No es algo así fuera de serie, en ninguno de los atributos fuera de velocidad, pero es un jugador bastante completo y tiene un perfil muy parecido a Enamorado y a Caicedo, pero no tan bueno. Y de todos modos, es un chico joven, que todavía se puede hacer, que todavía puede crecer. Que está entrando en su mejor momento. Sí, el tema con Castrillón ha sido. Se presume, ¿no? 24 a 27, 28 son los mejores años para un estreno. Con Castrillón, yo lo conocí con el Medellín en esa final del 2018. Él jugó contra Junior, es más, tuvo opciones de gol. Pero después Medellín, en la embarrada más grande, lo empezó a prestar. Lo empezó a prestar, a prestar Bucaramanga, Pereira, el mismo Unión de Santa Fe. Y no se ha consolidado este jugador porque, de toma de señal, lo que pasan es prestando. Es que yo creo que lo que le ha faltado a Castrillón es consistencia. Es consistencia. Pero está bien, porque si él... Yo no creo que él le va a quitar el puesto a Caicedo ni a Enamorado. Pero tenerlo como el primer recambio o la primera opción de rotación en el ataque, me parece excelente. Una cosa es mirar al banco y te encuentras a Freddy Nestrosa, a Albornoz. Otra cosa es ver a Castrillón, un jugador más inteligente, con velocidad, con un poquito más de... Dos Castrillón en el equipo. Sí, dos Castrillón. ¡Gracias!